Si, acaba de haber un temblor, chismo, que raro Me he quedado así como, estaba en la compu, todo tranquilo, escribiendo Y de la nada así como... Me estoy mareando ¿Qué está pasando? Todo se está moviendo ¡No! ¡Otra vez! Eh... ¿Hola? Me he sentido super raro, super... En un parque de diversiones, por un par de segundos Ha sido mi primera vez Yo no soy virgen La vida está así Entonces... Esta es mi segunda semana, casi De estar en Chile, estoy en Santiago Y así es como me recibe No... Igual he visto que normalmente El chileno es así como... Hay sismo ¿No? A ver, espete Yo era muy distinto así como... ¡No! ¡Mira! ¡Qué genial! Así es como está la vida En la segunda semana en Chile Ya nos vemos pronto Gente... Humanos... Suscríbanse... A la página que... Que está aquí, que es esta Y así es, y así será... tiro sinner No Oh problema Oh No Dios No hier No 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 Gracias.